La palabra la senadora Verónica Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al artículo 14 y una fracción onceava recorriéndose las subsecuentes al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para la creación de residencias de asistencia integral a adultos mayores. Con su venia, presidenta. Adelante. La mayoría de nosotros durante nuestros recorridos de campaña fuimos testigos de las condiciones en las que viven nuestros adultos mayores. Ellos y ellas han sido quienes con su experiencia nos han dado las condiciones que nos han dado y que nos permiten que al día de hoy tengamos mejores oportunidades. Debemos retribuirles con gratitud sus esfuerzos. Por eso vengo a alzar la voz en representación de nuestros adultos mayores y devolver con acciones la confianza que nos han brindado para representarlos. El envejecimiento es una circunstancia inevitable, es un proceso de vida que impacta a las naciones y nos llama a prestar especial atención para hacer frente con un marco legal y al mismo tiempo con la implementación de políticas públicas enfocadas al desarrollo integral de este importante sector. En nuestro país, el sector de la población que está integrado por las y los adultos mayores son cuatro de cada diez, solo cuatro de cada diez tienen acceso a servicios de salud públicos y solo un 39 por ciento pertenece a la población económicamente activa del país. Datos proporcionados por el Informe de Perspectivas de la Población Mundial emitido por la ONU, se estima que en el año 2050 existirán en el mundo dos mil 100 millones de personas adultas mayores mayores de 60 años, siendo así el grupo poblacional con tendencia de crecimiento más alta en las próximas décadas. El principal problema para las personas mayores es la pobreza. Según el Consejo de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social, esto ha dado lugar a una discriminación estructural que acentúa aún más su vulnerabilidad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2018 reportó que las personas adultas mayores declaran tasas considerables de violación a sus derechos. Casi la mitad de la población cree que sus derechos son poco o nada representados y una de cada cinco reporta haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses, principalmente en la calle, en el transporte público o en el hogar, con su familia, donde comúnmente se consideran como una carga y son víctimas de maltrato o de abandono. Definitivamente sí es necesario promover medidas encaminadas al bienestar de nuestros adultos mayores, que mejoren su calidad de vida y que les permitan conservar su autonomía, funcionalidad y capacidad de autodeterminación. A pesar de que se han implementado políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida a través del establecimiento de espacios de salud y bienestar social para esta población, los logros y los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, en el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores cuenta solamente con siete residencias de día, que son estancias temporales cuya manutención corre por cuenta propia del instituto, brindando el servicio médico, psicológico, trabajo social, además de promover la realización de actividades ocupacionales, recreativas y de asistencia alimentaria. Debemos coadyuvar a la plena integración de las y los adultos mayores en la sociedad, basados en el fomento de una cultura de respeto, pero sobre todo de trato digno. Por lo anterior, es que presento ante este pleno la siguiente iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de promover entre el gobierno federal, estatal y los municipales la creación de residencias de día que garanticen la asistencia integral de las personas adultas mayores. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora Verónica Martínez García. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos. Gracias. Gracias.